No es lo que parece, no es lo que parece, te lo juro. ¿Quién es Dana? ¿Tú dejarías que tu esposo o novio le daría un beso a Karely Ruiz? ¿Es lo que quisiera hacer? Yo soy bien fiel. Realmente sí soy la mujer más fiel. Andando en el ambiente donde estoy, soy la mujer más fiel. ¿Qué te han ofrecido y que hayas dicho en él? No, gracias, Dorita, no. Dinero por ya sabes qué. ¿Cuánto? 200, 300 mil pesos. Dale un beso. Quisiera hacer cereal para que me eches toda tu leche. ¿Cuántos novios formales has tenido? Dos. A principios sí fue un trampolín. Sí, pero no. Porque yo llegué ya con fama. Ah, claro. O sea, yo le di fama multa. Vamos a traer tu nombre. ¿Cuándo es este? El domingo. Golden Scorpion. Ahora casi te llevo, culero. Carely Ruiz está impactada. Sí. Está anonadada. Uno que es bien seria. Ay, sí, ahora resulta que es seria. ¿Tú eres esa famosísima que le dicen a Carely? Sí, sí soy. ¿Qué significa ese apodo de Carely? No, es mi nombre. Ah, chiquita, mami, eso es cierto. Nadie le podría ser a su hija. ¿Mi mamá? Ah, perdón. Puta, casi la cago. Dice que estaba pirateado de Carely y nada más le pusiste la R para que ya fuera Carely. No, Arely, nomás le puse la K. Ah, entonces en realidad eres Arely. Arely, me llamo Alejandra también. Arely Alejandra. Carely Alejandra. ¿Carely Ruiz? Sí. ¡Carely Ruiz está bonita con el Scorpion Dorado! Déjame te saludar. Hola. Qué gusto conocerlo. Soy tu fan. Ya sé. Estás inscrita tu only. Estás inscrita tu only, sí. ¿Cuál es la foto que me ha estado gustando mía que suba? Todas, todas. ¿Cómo cuál? Donde no traes máscara. ¿La gusana ciega? No, no la he... ¿Sabes qué es la gusana ciega? No. No, 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 no. Enséñame. Pero me va a dar frío. Te enseñaré que el tamaño no importa a menos que hables del corazón. Oye, Carely. ¿Qué pasa? ¿Y vienes mucho a la Ciudad de México o dos, tres? No, dos, tres. Pero me quiero venir a vivir aquí, pero me han ido los sismos. Los sismos son un pretexto para que los influencers se hagan los preocupados. O sea, hay que hablar. En lugar de hablarle a su familia, prendes el en vivo y dicen, no mames, todos bien, qué preocupación. Sí, cierto. No, sí le habla a mi mamá. Tuvimos varios tórridos romances, tuvimos una relación, fuimos un tiempo... ¿Pero fue privada? Pues sí fue privada porque no me gusta estar... ¿Qué necesidad de que lo digas? Pues no, ya pasó y por eso no quise en su momento que te aprovecharas de mi fama y estarlo diciendo. ¿Te ibas el papá? Tú, ah, huevo, me querías sacar a un hijo para que no le faltara nada. Karen le diciéndome... Mira, mira, mira. Mira. Karen le diciéndome, ay, como un souvenir, por favor, escorpión, dámelo. Yo no me estabas diciendo... Pero todavía sigue en pie la propuesta, ¿no? Ay, no me digas eso, Karen. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Qué se te perdió? No te acerques así con esa jeta, güey, culero, porque no mames. Un saludo fieroñero a mi hijo, se llama Luca, güey. Ah, huevo. ¿Qué pasó, pinche Luca, a cara de mi miembro? ¿Cómo estás? Un saludo a tu papá, porque... Porque este culero no es, güey. Chingas a la tuya, pendejo. Perdón, ya me atravesaron. Señor, la banda. ¿Viste lo que es ser famoso? Eso es otro nivel. Quisiera, sí. Quisiese. Pásame el tip. Juntos podemos triunfar. Mira, podemos formalizar esto. Caja, que la chica. No me dejan llegar a gusto. Yo que me quiero besar a Karen le metan ching y jode. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Estaba hablando bien de ti. Bien, ¿y tú, amigo? Me caes de bien, ¿eh, güey? Eso, pito, yo te invito. Eso, chido. Sí, don Karen. Piense. Adiós, está chidito. Está chidito. Entonces, estábamos diciendo que él y que lo íbamos a... A formalizar. A formalizar con un beso. ¿Y el anillo? ¿Así quieres que te dé el anillo? No, hay anillo, si no hay beso. No, pero yo no soy de esos. O sea, sí soy muy abierto. No, no hay beso, si no hay anillo. O sea, sí soy abierto, pero que me pidas el anillo aquí... Primero, ya te dije, me va a dar frío. Segundo, me desmonetizan si enseño el anillo. Ay, qué rico. Estamos en presencia de, seguramente, la mujer con el récord de más cuentas canceladas en la historia de las redes sociales. Sí, no va a ver, sí. Si me junto contigo, yo digo que ya no voy a tener problemas. Pues, obviamente, obviamente. Pero no hablo juntada de amigos, de amistad, o sea... ¿Cuántas están canceladas? ¿De ONLY? No, de redes sociales, redes sociales en general. De insta como 10, 15, 20, no sé. No mames, ¿neta? Tengo de cuenta, sí. ¿No, por qué? Pues la gente me odia. Ah, chica, chica, ¿y nada más por eso? Por bonita. Ay, deja tú la bonita. Los ojotes, que te cagan. Muchas personas se decepcionarían a la primera. Dije, no mames, ya me cerraron, ya. Pues, es un... Qué hueva. Es parte de ello. Yo al principio sí decía, ay, no. Llego a un punto donde decía, ya voy a cerrar toda la chingada y voy a hacerme ahora niña bien, una niña buena, ¿no? Dije, esto es lo que deja. No, pero soy niña buena. Demasiado tarde. Soy niña buena. ¿Ah, sí? Sí. No, no, te estás, estás bien. Soy demasiado buena. Oye, entonces, 15 cuentas. ¿Y cómo le hace uno para recuperarlas? ¿Lo haces de forma...? Pues, lo traté de hacer de forma por Instagram, pero ni te pelan. ¿No te pelan? Tuve que contratar a alguien para que me ayudara. Ay, seguramente ese es el mismo güey que te la cierra y te la cierra al cabo. Puede ser, ¿verdad? No, 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 yo confío mucho en él. Oh, sí, yo también, cabrón. ¿Cuánto has visto que la gente decepciona y traicionera? Muchísimo. ¡Nunca! ¿Te han traicionado? Sí, muchas. ¿Cuántas veces te han traicionado? Muchas veces. ¿Cuántos novios formales has tenido? Formales. Dos. ¿Cuánto has durado con cada uno? Dos años y dos meses. ¡No, mami! Dos meses y... ¿Y por qué traicionaste con uno y yo con otro? El primero por pendejo. Y el segundo también. ¿Por pendejo él? No, yo, pues es que tengo que trabajar y no me da tiempo. ¿No te da tiempo qué? De tener novio. De tener novio. ¿Pero por qué traicionaste? Pero contigo sí, porque somos del medio. Ah, sí, claro. Si fuéramos de al lado, pues no. ¿Y el de dos meses, por qué tronaste? Porque troneaste cinco días con él. ¡No, mami! ¡Ah, huevo! ¡Ah, pues sabías que me vas a venir con el dios del internet! Y dije que no. Loco, te dije, ¿para qué me voy a arriesgar si ya sabemos lo que va a pasar con él? Exactamente, pues si ya sabes qué va a pasar, ¿para qué está uno jugándolo al vivo? Sí, mejor. ¿Sabes qué? Adiós. Ahora sí, ya en México hago mi desmayo. Yo dudando de ti. ¿Y qué mejor contigo? Exacto. Yo dudando de ti, ya decía, no, esta morra no va a pasar. No va a querer nada formal. Sí, yo, yo soy. Pero ya cuando veo. Yo soy bien fiel. Ya me lo fui. Realmente sí soy la mujer más fiel. Andando en el ambiente donde estoy, soy la mujer más fiel. ¿Cómo puedes decir que eres la más fiel? Y quedo como payasa. ¿Cómo puedes decir que eres la más fiel si nada más has tenido dos pinches novios en tu vida? ¿Pone fui fiel? Es como si dijeras, yo soy la mejor mamá. Pues sí, pues porque no has sido mamá, nunca la has cagado porque nunca la he cagado como madre de familia. Pues a huevo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Tú te pones creativa a la hora del delicioso o eres muy tradicionalista? Soy bien tranquila. ¿Sí? Soy de que, ay, te amo, mi amor. Ay, mi amor, ya se me paro. Pero no te pones creativa así que diga, a ver, a ver, cuélgate, no sé, yo no sé como Cardi. No. ¿Por qué? Soy virgen. Bícil de Grey. Terminaste la prepa y te metiste en enfermería. Y dices que quieres regresar a ser enfermera. Sí. ¿Cuánto va a costar que Carelli te cuide? ¿No? Gratis. ¿Cómo va a ser gratis? A ver, ¿quién le toca a la guardia a Carelli? No, ¿quién quiere estar con... Yo, yo, yo. Se van a revivir los pinches. Exactamente. O, imagínate, las señoras. A mi güey lo cuida a Carelli, no pinches mames, o sea. Yo te cuido a ti. Ah, güey, no, con esas. Ah. Cómprale uno, cómprale uno. Regálame, háganme las cosas. A mí. Conquístame, conquístame. Déjame. Déjame ver. Que me conquiste. Ahorita vas a ver si me ruega. ¿Usted cree que si le invito a unos chocolates, me la voy a ligar o no? Yo pienso que sí. Ah, güey, déme uno. Así está bien. Ay, muchas gracias. Que yo los bendiga. Nos vemos. Cuídense. Que tenga buena mano, señor. A ver, dame uno. Ábrelo así, dame uno. Vamos a ver si sirve para ligar. Todavía no. Es que se me... Tengo otro artículo y ya no puedo hacer el... Todavía no. Todo a su tiempo. ¿Pero qué ha pasado? Si regresamos en este momento al tiempo y dijeran, Kareli te vas a volver famosa y vas a hacer un pinche trend acá de baile. ¿Qué canción no hubieras elegido? Una reggaeton. ¿Qué te pones así cachona? The Weeknd. The Weeknd. Learning. Pero quiero que la vayas conmigo. A huevo. Esa con esa me puede seducir. Con esa me puedo casar. Sedúceme. ¿Qué? Trabajo. Trabajo. Llegada. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Quería hacer el helicóptero para que me rompí mi madre ¿Te seducí? De caso ¡Está roja! Me puso nerviosa Nunca nadie me había puesto tan nerviosa como tú ¿Cuándo te habían hecho un baile tan sensual? No, nunca ¿Qué crees, Karevi? Te tengo una sorpresa ¿Qué? Te contraté unos strippers ¿Qué? ¿Alguien así de seguridad, armado, galán Que lucha a favor de la justicia, deligaría? Ahí están ¿Tienen novia o novio? O ninguna O son, o son trío Novia Ese policía se va a hacer viral porque está más guapo que tú ¿Te están diciendo guapo, culero? Pásame tu Instagram ¿Tienes Instagram? Te puedo hacer famoso en este momento Dime tu Instagram Tampoco ¿Te gustan los pilofos, cachorra? A ver, échate uno Yo te digo uno A ver, dímelo Quisiera hacer cereal para que me eches toda tu leche ¡Aaah! ¿Y para las mujeres? Ahí va uno para las mujeres Ajá Quisiera ser deshebrada para estar en tu burrito A ver, ¿sigues tú? Muy buena, muy buena Muy buena Tengo barrio, pero me falta Enséñame, enséñame uno Enséñamela Mientras yo tenga cara Nunca va a faltar donde le sientes Ay, ¿qué tal con la silla? Ese, otro nuevo ¡Ay, ay! Los tuyos van a estar bien pinches modernos, ¿no? No, pues no, pues mejor yo estoy así Mira, te la voy a cambiar Te la voy a poner bien pinche romántica Bueno, no bonito, andan Quisiera ser astronauta ¿Cuál? Para llegar a Marte ¡Ay, qué bonito! Al huevo, cascada Cascada asegurada Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta No te vayan a atropellar, güey Cuidado con las pinches ¿Cómo estás? Al que me atropella A ver, güey Piropos cachondos, piropos cachondos Dime un piropo cachondo No, es que no Ay, si sabes uno No te dé pena, cabrón No sé, mi compa sabe Él es viñero A ver, tú Dime uno No, es que no Quisiera que fueras caramelo Para que te derritieras en mi boca A ver, piropo cachondo Piropo cachondo Dime un piropo cachondo Quisiera hacer ese frigor Para que me salga como pedo por tu cola Se dice que en la vida existen algunos permisos entre matrimonios, ¿no? Así que digas, ok, con fulanito yo sí te daría un beso Sí te dejaría que le dieras un beso O sutanita Por ejemplo, tú dejarías que tu esposo o novio le daría un beso a Kareli Luis No, pero tiene que ser consensuado No, pero tiene que ser consensuado ¿Ves? Dice que no Ya, te pega, ¿verdad? No le pego, pero si él quiere O a ella O a ella O tú Él a ella Ah, tú le das permiso Que ella me dé un beso a mí Si ella quiere, ¿o qué no? ¿Tú quieres? El macho A ver tú Piropo cachondo, piropo cachondo Ay, 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 güey Que tú eres caro de piropo cachondo Mira él, él A ver, piropo cachondo Ándale Estoy muy educadito Ándale, pinche Rafa Polinesio Ya, güey, animate Ahí está, güey A ver, un piropo Aunque sea bonito, cachondo, lo que sea ¿Uno bonito? Sí Quisiera ser Quisiera ser Este Quisiera ser Taza del baño Para poder tenerte conmigo siempre Ah Estás bien petejo Siempre petejo Carlitos Espejel Por favor, dime un piropo Un piropo para Kareli Un piropo Bonito, cachondo, lo que quieras Del cielo que llegaron a Los Ángeles O no sé Ah, qué malva Es un poeta No saben ligar mujeres Sí, no sabe nadie A ver, dime uno A ver, a ver Eres muy preciosa Quisiera que fuera el refri Para meterte hasta los huevos Ah Vaya huevo, güey Por fin nadie con huevos A ver, piropo cachondo Para Kareli De mujer a mujer Sí, no sabía Me gustan las mujeres también Ahí está Dime un piropo Un beso mejor Dale un beso Un beso Es más de lo que yo he obtenido En todo este pinche trayecto Eso no me lo esperaba Si un güey anda contigo Sería celosa No mames A ver, todos los pinches hombres Te están viendo De tu pinche cuerpo Y un culero que ande contigo No le puede ver el cuerpo A alguien más ¿Por qué no? ¿Quién le va a ver a otra Si conmigo tiene? Pues para variarle No Bueno, mejor quiere verle El pito a un güey Así como tú No Que le gusta variar Soy yo o nada Que le gusta variarle Que dice Ah, sí, está chido Lo de la mujer Pero también quiero verle El bulto a un cabrón A ver, si una mujer Que te guste Resulta que llega y nos diga Karel y Scorpión ¿Saben qué? Yo también soy bicicleta Y quiero entrarle con los dos ¿Qué huele? Si no la quiero para algo serio Ah, dale Pero si me gusta bien No, lo siento ¿Y si yo le gusta más? Pues ni modo Hay más Que se vaya contigo Te vas a poner celosa Si fuéramos una fiesta swinger ¿Intercambiarían pareja? O sea, que yo me agarre a tu morra Y tú te agarras a la mía No, yo la agarro a ella No te vas con él No, yo no puedo agarrar ese culero Sí Yo sé que es mi súbdito Y yo respeto a todos Está guapo, está guapo Te consigo un cabrón Que te consigo Pero a ver Vamos a ver Pero qué tal Si fuera un trío Donde las dos Te ligarás a ti ¿Qué tal? ¿Por qué no? Gánatelo Gánatelo con un baile Tú Tú tienes que bailar Para convencer a Karely De que diga que sí ¿Cómo la ves? Pues ¿Gubierna? ¿Puedes meterle mano? ¿Puedes meterle mano? ¡Eso lo manos bien! Ya lo dejo ¡Eso! Señor, qué suerte tienen algunos Yo siempre digo que los influencers a cierta cantidad de followers se vuelven cantantes A cierta cantidad de followers se vuelven guapos A cierta cantidad de followers se vuelven actores Tú, ¿cuál es tu tirada en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser cantante? ¿No quieres grabar videos conmigo? Yo sí, a huevo Porno ¿Hay de otros? ¿De música? ¿O de baile? ¿De baile? ¿De baile? ¿De porno? Pero sí, ¿quieres ser cantante un día? ¿Cómo qué es el tipo de música? ¿Tipo Keniaos? ¡Ay! ¿Y la Kenia es tu? ¿Es tu ídola? Sí, está ahí bonita ¿Cómo ha triunfado? ¿Cómo ha triunfado ella? Sí, no, pero Ya me recuerdas Porque luego se encabrón A ver si no me la hace de pedo cuando te vea conmigo ¿Por qué? Que también es bien posesiva conmigo siempre Es que todas se enamoran de ti O sea, ¿cómo le haces? Ya sé Ya ni me digas Dame el tip ¿Cómo la gente se enamora de ti? Quiero, quiero Por mi peluche en el estuche Es más, te voy a regalar uno A ver Te voy a hacer un amarre de aguas Para el amarre Si lo ven conmigo en un mes Es porque funcionó Maravillosa jugada Oye, deberíamos de colaborar en OnlyFans ¿Cuánto sacas? Mucho Ay, ¿cuánto es mucho? Pues no te importa Todavía no somos novios para decirte lo que gano ¿Me estás invitando a un negocio? ¿Me estás diciendo que hay que colaborar? ¿Cómo te voy a decir que sí? Soy una de las mejores pagadas ¿Con eso quedas? ¿Una de las mejores pagadas? ¿Quién te gana? Celia Lora ¿Y Celia te gana? Sí, es la número uno ¿Cuál sería el top 5 de OnlyFans México? No sé Es Celia Lora Lo es Janet García Lo sigo yo Y ya no sé quién más Ay, ya me vale pita Puede ser tú Yo Subo mis pies Pues no que Enseña los 18 centímetros que te cargas Mis pies peludos y mi Dos puños cabeza libre ¿Con eso la armas? ¿Cómo la ves? ¿Qué pasó? Se la antojó ese culero No es lo que parece No es lo que parece Te lo juro ¿Quién es Ana? Atrapada ¿Quién habla? Contéstame por favor ¿Dónde estás? ¿Qué traes puesto? Nada Como siempre ¿Dónde estás? Estoy grabando Estoy grabando Pero espérame Ya me están haciendo ojos Que se están poniendo celosas aquí ¿Con quién grabas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama? La mera mera Que se armen Los pinches chingadosos Yo soy la mera buena No hombre No te compares No hombre Ya has armado No te compares mamacita No sabes lo que dices Escorpión es mío ¿Qué dices? Escorpión es mío Jamás mi reina Jamás mi reina A lo mejor ahorita Ya te chingaste Pues se va a ir a Monterrey conmigo Falta que yo lo permita Pues no te va a pedir permiso Pues yo no te voy a dejar Como ves Pues a ver ¿Cómo le hacemos? Porque es mío Oye mi amor Te veo al ratito ¿Pero no ibas a ir conmigo al cine? ¿Cómo a qué hora quieres que vayas? Te veo al ratito ¿No ibas a ir conmigo al cine? O sea, sí ¿No les gustan los tríos? ¿O qué? No ¿Cómo que no? Ah, ya no te gustaron Ahora resulta que ya no te gustaron Espérame Bye bye No te vayas Bye bye ¿Quién es Dana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No con muchos huevos? ¿Qué pasó, Karolina? Claro que me pongo Pues no sé Tráemela, tráemela Yo no sé quién era Te lo juro Es la primera vez que me habla Te lo juro Pudo explicarlo Ya sé por qué todo ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que llegue una morra Y te la hagas de pedo No, nunca ¿Neta? ¿Nunca así de qué? A ver, mi güey no sé qué Así todo he platicado Por Instagram, por Instagram Pero así que en persona No, nadie se acerca Que te dice Ay, le mandaste fotos a mi güey Yo te mando fotos mi güey O se suscribió mi only Ajá Pues ni modo Checa el cel, mija Yo no es culpa Es que no es culpa mía Otro consejo tóxico No, yo nunca checo celulares Para mí es una pendejada Porque el que busca Lo acabas de decir Sí, pero yo no lo hago O sea, les doy ese consejo Pero yo no lo hago ¿Por qué no? ¿Para qué? Sí voy a encontrar Para darte cuenta Si anda de cabrón o no Él sabe lo que pierde Ay Las mujeres somos más cabronas Bueno, cuando ha llegado Una morra así ¿Qué le dices? ¿Te pones de su lado O la mandas a la verga? No, de su lado Yo estoy mucho con las mujeres En ese aspecto De que respeten los güeyes A sus novias Siempre me llegan mensajes de chavas Es que mi novio ve tus fotos Y me hacen sentir inseguridad Y yo como que Pues bloqueame O sea, dile a tu novio Que me bloquee Yo estoy mucho con las mujeres Lo siento Ay, yo no les he suelta No, ya nada más te pones Del lado de ellas Yo las amo Bueno, entonces ¿Que ya me vas a bajar tan rápido? No, gente Te siento que te baje Te estoy preguntando Sobre tu futuro ¿Quieres ser cantante? Sí ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser actriz o no? Sí, también ¿Qué tipo de actriz? ¿Porno? No, no, no ¿No crees porno? No, no ¿Tan mejor only? Deja más Deja más Pero Que te digan Así una productora chingona De porno No, no No mexicana Una gringa Así que digan No mames El pelón de brazers Que te digan Una estriciana con el pelón O con Jordi el niño polla ¿No? ¿Por qué no? Jordi me gustaba antes ¿Y luego? ¿Por qué? ¿Por sus sentimientos? ¿No que te gustan De tamaños pequeños? Pero nunca se la vi O sea Veía sus fotos en Instagram Bueno, es que yo me fijo En tus sentimientos Lo encuerado Bueno, no harías Entonces nunca porno No, nunca haría porno ¿Por qué no? Porque no me llama la atención Pero pagan chido Pero no quiero ¿Tú harías? Yo ya he hecho un chingo ¿Sí? Ahorita voy a buscarte Oye, ¿y aparte La que voy a hacer contigo? Esto está por verse Tienes que demostrarme Que me eres fiel Y le damos Pero Y te estás diciendo Que no hay problema Es que estoy loca O sea Un día digo sí Un día digo no Porque no tiene sentido Nada de lo que has contestado ¿Quién es ser como Eugenia Oz? Cantante internacional Hacer colaboraciones con Thalía Con muchas personas Con muchas personas ¿Quién es tu cantante favor? Mujer o hombre Cantante favorito Mujer Karol G Karol G Y de hombre Justin Bieber Yo amo a Justin Bieber ¿Ah, sí? Sí, me encanta ¿Por qué? Porque está hermoso Y canta muy bonito Y es un dios griego Él sí es un dios Para que veas Te metes igual de loquito que tú No, pues no sé Ay, si no sabes Cuando un día quieras ya Dejar de echar desmadre ¿Cómo le vas a hacer, güey? O sea ¿Vas a dejar de trabajar? ¿O nunca vas a dejar de trabajar? Porque imagínate un cabrón ¿Cómo? ¿Qué va a llegar a quererte Este Proponer si eres La tercer mujer Mejor pagada de todos OnlyFans O sea ¿Cómo un güey va a aspirar A darte Algo atractivo ¿O estás dispuesta A tú ser La que Absorba los gastos? ¿Me explico cómo te quedo? Me voy a quedar soltera Toda la vida ¿Ah, sí? ¿De huevos? ¿Prefieres quedarte soltera Toda la vida A mantener a alguien? Sí, a huevos ¿Tú crees que se puede mantener? Estás para mantener Porque tienes un chingo de varo Y para que alguien genere Lo mismo que tú Tendría que ser El escorpión dorado Pero fuera de eso Pero yo te dije Pero tú no quieres estar conmigo Pero fuera de eso Imagínate Que un cabrón Te llegue y te diga Oye ¿Quieres ser mi novia? ¿O quieres ser mi esposa? Pues tenemos que estar en un nivel Tal vez no en el mismo nivel que yo Pero mínimo Que sabes que tengo Con qué mantener la casa Los hijos Porque imagínate Me embaraza y Ah, bien fregón Ya un hijo Y sabe que no le va a faltar nada al niño ¿No te gustaría tener un amo de casa? Podría ser ¿Sí podrías mantenerte un cabrón? No, no Es que está cabrón No ¿Estamos de acuerdo que está difícil eso? Pues sí O sea, esa situación A lo mejor me quedo sola Para que al final Lo mantenga y me sea infiel No, mejor sola Para mantener cabrones infieles Pues mejor Ese dinero que voy a gastar en ese güey Mejor me compro ropa Me voy de viaje Me doy mis lujos Ya, con eso A ver, ¿tú? ¿Tú también estás en esa misma posición? Ah, pero yo Yo sí mantengo Algunos chicos de mujeres No hay pedo Es más Es diferente un hombre ahora Es este No es tan mal visto O está más acostumbrado a ese pedo Que es parte de una sociedad machista Bueno, sácame de trabajar Te saco a huevo Pero quiero que me mantengas A huevo Que me tengas como reina Puta, un chingo Pero nada más a mí A todas O sea, no te voy a hacer cambiar de Usted me está diciendo Que no nada más a mí No, nada más a mí Ah, nada más a ti Mira Por ti Hasta lo pensaría ¿Qué tengo yo Que las otras mujeres no tienen? Pues depende de qué mujer Me digas ¿Las que tienes? Tatuajes Ay, no tienes tatuajes Ninguna ¿No te has ligado a ninguna? Sí, sí me gustan los tatuajes En morras Ah, bueno Déjame rayo más ¿Qué tatuajes? Me voy a tatuar tu nombre ¿Cuál es usted? El domingo Golden Scorpion Me lo voy a tatuar Si me lo tatúo ¿Qué me das? Lo que quieras, mamá ¿Qué quieres que te dé? Pues quiero una casa Con alberca ¿Qué es lo más cabrón Que te ha regalado alguien? Nada No, nada Digo, no vas a decir quién Ay, a huevo Alguien te ha regalado algo chido Alguien, no te hagas Una bolsa ¿Qué tipo de bolsa? De marca Bushi No, una bolsa Una Bushi Es que yo me compro todo Me acaba de comprar un Corvette ¿Quieres que te lo enseñe? Sí Oye, está chingón Nos mandaste a hacer así Rosita Rosita Sí ¿Sabes manejar? Préstamelo para que veas ¿Te la presto a una carita? No, no, no La camioneta Mariosos ¿Es el carro de tus sueños? Sí Tengo otra camioneta A huevo No, pues ya te da para tener uno para cada día de la semana Pues no, todavía no Calma te bichos Todavía no Pero te puedo mantener yo a ti Y te saco de trabajar Sácame lo que quieras aquí ahora ¿De cuánto? ¿Cuál fue la bolsa que te regalaron? No sé Cuarenta mil pesos Ya sé que tú te puedes comprar diez de esas bolsas Por eso no me sorprendió Pero Esa es la duda O sea ¿Quién ha dicho así? Pues porque no te lo dan Porque tengas necesidad Si no te lo dan Pues porque quieren tener un bonito detalle contigo ¿Qué otra cosa te han dado así? Flores ¿No más cabrón? ¡No más flores qué! Sí, es bonito Es que yo siento que depende de la persona Ajá Con el que duré tres meses Que todavía sigo hablando con él Me regalaba flores Y me hice un video así con fotos de él Y eso es bonito para mí Porque como ya estoy acostumbrada a tener todo ¿Cuántos años tiene? ¿Quince? Veintidós ¿Qué te han ofrecido? Y que hayas dicho en él No, gracias Dorita No, ahorita estoy Ya me estoy chingando Así que Dinero por ya sabes qué ¿Cuánto? Doscientos, trescientos mil pesos Y dices Ni madres Pues no, yo lo gano En una semana Y no me tengo que Y no me tengo que meter Estar soportando un pendejo Sí, estar soportando Ríete Oye, ya me hice barrio Yo no era así Yo era mi niña buena Ay, Dios Mi mamá va a decir O sea, ¿qué le hicieron allá en México? Te metieron a multimedios El sismo, el sismo ¿Crees que multimedios haya sido Lo peor que te haya pasado Y lo mejor al mismo tiempo? Pues no lo peor O sea, ha sido cosas peores Mucha gente de ahí me conoce O sea, en Monterrey Pues soy famosa por la tele Bueno, no, es que yo soy Tengo otro tipo de fama O sea, no por la televisión en sí Por las redes Lo mío es TikTok Y con las colaboraciones Ajá Pero multimedios ha sido un plus Al principio Al principio sí fue un trampolín Sí, pero no Porque yo llegué ya con fama Ah, claro O sea, yo le di fama a multimedios Ah, desde pendejo ¡Exclusiva! Que ahora le dice a que chingue su madre multimedio No, 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 no Porque todavía voy al programa ¿Tú todavía no vas? De hobby Hasta la Adrián Marcelo ya huyó Ya sé Pero yo voy de una vez cada cinco meses ¿Y cuánto te pagan el llamado? Nada Ay, ya cariño, mami Estamos diciendo Nada Que no tienes necesidad Y ahora resulta que vas gratis Nada, te lo juro ¿Por qué vas gratis? Pues también pendeja No, ya les dijimos Cóbrales a la chingada Mi manager ya les cobró Pero dijo No, no tenemos dinero Ay, pues a la verga Entonces a ver quién pierde más O mejor ya voy a hacer mi canal de YouTube Pues sí, ya Haz tu, este Haz tu propia televisora La chingada Sí, oye, sí, ¿verdad? Pues no vamos Te invito No, pero vamos a ser pareja A huevo No vamos a batallar Un reality Juntos Un reality buscando El amor de Kareli Ruiz No, no Del día a día Ya puro Sí, como a cachor Pero nada más tú y yo Puro sexo Y ya No, no, pues que aburrido Sexo en el otro No, todo es sexo Ah, no, ¿qué más hay? Pues salidas Ir al cine Ir a la feria Ir a comer A cenar Por unos esquites Por un pollo asado Tú me quieres llevar de volada acá ¿Qué tiene? Pues qué aburrido Vértela todos los días Ay, no Kareli, por favor Dime tus redes sociales Para que por fin Te vuelvas famosa Instagram Kareli Ruiz Por favor, dame poquita fama Porque ya me estoy apagando ¿Segura? ¿Segura que todavía lo tienes? A ver, checa hoy Si no te lo borras Y ahí Y ahí Este Cualquier Instagram Kareli Ruiz Ok Facebook Kareli M. Ruiz Twitter Kareli Ruiz Punto MX ¿Cuánto cuesta un OnlyFans? 16 dólares No mames, está bien barato Si deja, ¿no? ¿Y cuántas subes al mes? ¿Cuántas videos o fotos? Una cada dos días Una foto cada dos días Anda, ya con eso Sí Pero me tengo que suscribir al tuyo Y nada más puedo ver el tuyo Sí Si quiero ver el de otra Tengo también Otros 16 dólares ¿O tiene diferentes precios? Todo, todo Sí Y obviamente es como un Instagram Cada quien tiene su página Cada quien Tienes que pagar para ¿Y el precio tú lo pones? Tú lo pones No, tú lo pones ¿Cuánto es lo que más? 35 dólares 40 dólares Yo lo tenía así al principio Pero no me funcionó Pues no, pues Pura gente Sí Caralí, nos despedimos Con el grito de guerra Una, dos, tres ¡Peluche de las tuches! Oye, si tengo yo peluche Ah, te caso ¿Ah, sí? Sí ¿Te lo dejas? ¿Te gusta dejarlo largo? ¿Te haces trenzas? Sí, me hago trencita ¿O estás es, este... Ya lo tengo decolorado? No 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 No